¡Suscríbete al canal! Tenés que estar orgullosa de nosotros. No, no, pará. ¿Te falta algo? Yo le quiero decir... Un momento, ¿eh? Mirá. Hay una cosa tan importante que... ¿Por qué te pones eso? ¿No? ¿No te gusta? No, pero ponételo de nuevo así. Ponételo de nuevo así un poquito. Pará. ¿Sabés a quién me haces acordar? Lolita Torres. Que en paz descanse, Lolita Torres. Me encanta, Lolita. ¿A ver a vos? ¿A mí? No, pero yo no se lo voy a dejar. A ver. ¿Qué parezco? No, para con pinas. A ver cómo parecer yo. Bueno, a ver. Ah, no. ¿La prendiste? ¿Está prendida? Sí, está prendida. Está grabando. No, me está grabando. No, déjala así. No chequees más. Perfecto. No, aquí le hablamos. Una cosa. ¿Varón o nena? Para mí es varón. Para mí. Para mí encantaría varón para empezar a empatarte. Para mí va a ser una nena. ¿Cómo se va a llamar? ¿Eh? ¿Cómo le querés decir? Para mí es una nena... Eh... No sé... Tina. ¿Tina qué? ¿Tina Turner? No, no. Tina de... ¿Tina de... ¿Qué? ¿Tina Serrano? No, de... ¿Por qué de Tina Serrano? De Valentina. ¿Valentina o Tina? Tina. ¿Valentina va? Sí. No, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no sé. ¿Y si es varón? Varón. Valentino. Bueno. Bueno, hablemos de esto. Háblemos de esto. Hola, mi amor. Chiquitito, hermoso. Sí. Soy tu mamá. No, no. Un segundito. Voy a cortar. Después lo voy a decir. ¿A quién le hablas? No, a vos. No, a vos. Esto no puedo ver. ¿Por qué tan así? Hablale normalmente como... ¿Pero qué haces? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ¿qué? Hola, mi amor. No, no. No, bien. Bien. Bueno, basta. Lo va a ver. Es tu momento. Es tu momento. Sí, tenés razón. Es mi momento. Hola, chiquitito. Solo quiero decirte que te amamos. Que te amamos mucho. Que te esperamos con todo nuestro amor. Que esta va a ser tu casa. Si Dios quiere, también nos vamos a mudar a un lugarcito más grande para que vos tengas un cuartito. ¿Verdad que nos vamos a mudar a un lugarcito más grande? ¿Qué te pasa? Está llorando el boludo. No, no. No, que me emociona escucharte así. Tanto... No, yo voy a arrancar. Dale. Déjame. Bueno, lo que papito te quiere decir y no le sale... Porque a él le encanta hablar, pero cuando tiene que hablar posta, no puede decir... No, no voy. Amor mío. Pero no va a pensar que sos gay. No, no. Amor. Papá, ¿estás feliz de que vengas a este mundo y que tengas una madre tan... tan... no puedo seguir hablando? Te pido. ¿Sos el gallo Claudio? No, te pido. Bueno, lo único importante es que cuando seas grande y veas este video vas a estar orgullosos de tus padres. No, no digas... Perdón, vamos a tener que... ¿Orgulloso? Ay, ¿por qué? Así, como si fueran dos. No sé, orgulloso. ¿Por qué orgulloso? Ay, por favor, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué el teléfono no...? No, corta, corta. ¿Por qué? ¿No? Porque no se entiende. Uy, no, a ver, quiero... ¿Qué va a ser? La polaca. ¿Sabés? La polaca. ¿Le podemos pedir a la polaca que sea la madrina? No, sí, qué madrina. Mira, hola, polaca, ¿algún problema? ¿Por qué me decís eso? ¿Que yo llame significa un problema? ¿Soy problemática? ¿Tengo que contestar? Bueno, mira vos. No te llamo por ningún problema. Ajá, mejor. Y... Dale, ¿y entonces? Eugenio, que necesita el bolso de natación. No sé, Juan, debe estar por ahí, lo debes tener vos, no sé. ¿Ves? Lo que digo, un problema. Pa, 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 pa. Eso no es un problema, ¿eh? Eso se llama tener hijos. Polaca, a ver... A ver, decime algo que no sepa. Ay, Juan, ¿podés buscarlo? ¿Podés hacer algo? ¿Eh? Lo encontrás y me lo traés porque tu hijo se va a terminar llevando natación. Pero no te hagas problema. Si está acá, se lo llevo. Si no está acá, tiene que estar allá. No, no, no hay. No es muy complicado. Vos sabés cómo es nuestro hijo. Estamos hablando de Eugenio. Lo pudo haber vendido. Te mando un... Hasta luego, polaca. Chau, chau. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, nada. La polaca no encuentra el bolso de natación de Eugenio. Dice que lo tengo yo, pero la verdad es que no lo tengo. No, yo lo encontré ayer. Lo tengo listo. Le puse todo. Malla, toalla, champú, chancletas. Ah, y también le puse un sándwich de Leverbush. Me estás jodiendo. ¿Cómo le vas a poner un sándwich de Leverbush? No, mentira. De mortadela, pero rimaba. No, a ver... ¿Vos tenías armado el bolso de mi hijo? No, la verdad que no. Me vas a matar de un infarto. Soy re grosa. No, sos... Déjame que lo diga yo, que sos re grosa. A ver, decilo. No, re con... Re que te encontro, grosa. Por eso estoy feliz de tener un hijo con vos. Son tus hijos. ¿Cómo no me van a importar? Me preocupo por ellos. ¿De verdad lo decís o para...? Vos sos de otro planeta. Vos no sos de acá. Pero la verdad hay un sándwich ahí adentro. Mentira. ¿Sí? Bueno, se lo voy a llevar. ¿Te lo querés comer? No, ¿cómo se lo voy a llevar? Dame que se lo lleve a usted. No, 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 no. Te creo. Chao. Chao. ¿Qué es esto? Felicitaciones. Por haber ganado. ¿Cómo? Por haber ganado. No vendé todavía. Soy... Soy finalista recién. ¿Viste? ¿Es un poco temprano para tomar? Es... Es temprano. Pero no podemos estar brindando con gaseosa. Eso trae mala suerte. ¿Dónde está esa alegría? Esa cosa positiva. Yo sé, yo sé, yo sé. Lo que estoy viendo delante de mí es que estoy viendo una estrella. ¿Eh? Una estrella. Bueno, no me importa tanto ser una estrella como ser lo que me gusta. Claro. Como todo gran artista. Sí, sí, sí. Te prometo que vamos a buscar y vamos a encontrar el punto medio entre tu sensibilidad y la del público. ¿Sí? ¿O qué? ¿Estás preparada? Eh... Sí. ¿Qué es esto? Tu contrato. Tu primer contrato. ¿Estás emocionada? Eh... Sí. Eh... Sí, recontra. Pasa que no sabía que... Que me ibas a traer un contrato. Hoy, digamos, ya. Claro, pensé que hiciera falta que te lo dijera, pero... No, es que... Muy largo, ¿no? Muchas... Muchas hojas. Es un contrato base. Este contrato lo hacemos con todos nuestros finalistas. Claro. Eh... Yo tendría que hablarlo con mi papá, ¿viste? Que él me representa. Sí, sí, sí. Tu viejo está en el paño, así que... Él sabe que hacemos este tipo de cosas. Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a hablar con él. Eh... No hay apuro, entonces, porque lo firmé. ¿Apuro? No, no. Ningún apuro. Ah, no. Me lo trajiste así con... Con las copas y todo. Con esto pensé que... Que había apuro. Pero no. No, no tengo ningún apuro. Yo ya sé que... Que sos mía. Perdón. Que sos mi artista. Sí, sí. Sí, está, ven, está, ven, está. Que te amamos mucho, que te esperamos. Tu papá es todo un ceñasta. Llanito, te extraño. Bueno. Gracias por venir a ver. Sí, sí, tampoco tanto. Déjame respirar un poco. ¿Se dice enojada conmigo? Sigo rara, sigo rara tomándome el tiempo. Menos mal que te encuentro... ¿Qué? Me enteré de algo muy, muy, muy grosso. ¿Bueno o malo? Tremendo. Ojo con lo que me vas a decir, porque soy una madre en la dulce espera. Sí, perdón, quizás no sé si te tendría que decir, pero yo creo, considero que es algo muy importante que vos tenés que saber. Vení, sentate. Sentate, amiga, sentate. Pero me estás matando con la intriga. No, bueno, quizás debería callarme la boca. No, ahora hablá. No, no sé de qué te reís, escuchame. Estaba en la discográfica. Sí. Y de golpe... Boluda, entre vos y yo, los dos sabemos que el embarazo de la Polonia fue siempre una mentira de principio. Bajá la voz, ¿no ves que te pueden escuchar? ¿Quién va a escuchar? Ay, pará, con la paranoia. ¿Quién va a escuchar? Además, ¿cuánto falta para que se entere todo el mundo? El tiempo en que nosotros sepamos callar un secreto, Félix. Ellas confían en nosotros como amigos. Se llega a enterar Juan y le corta la cabeza. ¿Sabés qué? Lo hubieran pensado mejor, el plancito que se les ocurrió. Lo hubieran pensado un poquito mejor. ¿Sabés que hay veces que la gente no puede pensar las cosas, boludo? ¿En serio, boludo? Sí, ¿sabés que hay veces que uno tiene que actuar a tontas y a locas porque estás en un quilombo así? La polaca pensaba que estaba embarazada. Eso es lo que pasó. Se complicaron las cosas, no sabía cómo volver atrás. Y entonces ahí llegaste vos y le aconsejaste que mintiera. Con eso, boludo. Con un hijo. ¿Qué estaban pensando? Es lo más bajo que escuché en mi vida. ¿Qué estás diciendo? Yo jamás le aconsejé a la polaca. La polaca lo hubiese hecho igual. ¿Y sabés qué? De última. Es mi amiga. Y la banco a muerte. En cualquier mentira que diga. Boluda, no me hagas la zapateadita, ¿eh? ¿Vos le dijiste eso? ¿Vos le escribiste el libreto para que diga? ¿Eh? Para que mienta, para que le mienta a sus hijos, boluda. Yo no le dije nada. ¿Qué me estás queriendo decir? De que estamos hablando y me querés culpar de todo lo que pasa. ¿Sabés lo que hizo la polaca? ¿Qué? Trató de salvar a su familia. ¿Y sabés qué te voy a decir que dignifica mucho más a mi amiga? Estuvo a punto de tirar todo por la borda. Por amor. Ah, mira, y eso la dignifica. No, no puede ser cierto lo que me estás diciendo. Yo sabía que te ibas a sacar detrás de ti. Yo sabía. ¿Vos me estás hablando? ¿En serio? Sí, obvio. ¿Cómo no te... Pero para... ¿De verdad? Sí, de verdad. Es lo más horrible que escuché en mi vida. Esa mujer está loca. Sí. Pero ¿cómo voy a inventar una cosa así? O sea, no solamente inventa que está embarazada, sino después... Hace una escena de teatro con la pérdida, pero está loca. Hay pobres los hijos. O sea, Juan... Bueno, escúchame. Esta mujer no está bien de la cabeza, es naturalmente psicótica. Debería comprarse una camisa, no sé, un chaleco de fuerza, algo. Bueno, pobre Juan, ¿no? Sí, pobre Juan, pero se lo tenés que decir, Aurora. Pero ¿cómo se lo digo? No sé ni qué decirte a vos. No sé, se lo tenés que decir. Él tiene que saber esto, ¿entendés? Pero no sé si se lo puedo decir, ¿no? No sé si se lo voy a decir. Aurora, él estaba por hipotecar su vida, estaba por tener un hijo con la polaca. Es mentira, no le vas a sacar ese peso de encima. Pero lo voy a hacer sufrir como un perro, si se lo hago. Y bueno, tiene que su... ¿Perdón? ¿Qué haces en mi casa? ¿Vos le pensás ocultar a mi hermano semejante, verdad? ¿Vos estás loca? ¿Por qué entrás a mi casa por el balcón? ¿Aurora? ¿Vos la mujer que dice a Marlos Juan lo pensás engañarnos diciéndole semejante cosa? Tenés que poner risa ya. Ya. Y vos te tenés que callar la boca, porque no estoy hablando con vos. Vos no le hablas así a mi amiga, porque acá la única que tiene que callar la boca sos vos. ¿Sabés lo que voy a hacer con esta boca? Decirle la verdad a mi hermano a los cuatro vientos, porque yo sí que lo quiero. No, para, 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 para. De mi casa no salís. Bueno, muy bien, ya no, no, alcanzame un teléfono, por favor. No le doy nada. ¿Vos me pensás secuestrar a mí, Aurora? Ay, por favor, no hagas una escena donde no hay. Pensemos tranquilas cómo se lo decimos. ¿Decimos? Yo, vos y yo no le vamos a decir nada de esto, se lo voy a decir yo a Juan. Sola, te callás la boca y me dejas pensar a mí cómo se lo voy a decir. Bueno, la mano, ¿no? Acá tenés, mi hola, Tomás. ¿Qué te pasa? Yo soy un capo en la pileta, así que cuidadito. La tiba que no sos un capo con tus cosas, ¿no? Que andás perdiendo todo. ¿Sabés que tengo el disco duro rayado? No me puedo acordar de todo. No, es tu responsabilidad, no solamente de tu madre. Vos tenés que acordar de las cosas. Hola, Lulita, hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, papi. Hola, mi amor, ¿cómo es? Así, ¿ves? Mirá cómo me recibe. ¿Cómo es? Hola, papi. Hola, papi. Bueno, no sé, para la próxima te contrató unos mariachis. Unas odaliscas, por ahí te gustan. Hola, papi. Uy, a ver, no, mirá, mirá lo que es la versión 1 y la versión 2. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? No, no es mi día, básicamente. ¿Pero los dientes me los podés mostrar, papá? Un poquito. Dientes, dientes, dientes. Los colmillos, a papi, los colmillos. ¿Los llevo yo al colegio, te parece? Ay, música para mis oídos, porque vos sabés que yo no soy para el gilto, no soy una heredera. Y no tengo un mango ni para el taxi. Una sola cosa. ¿Viste lo que dije con tanta buena onda, como dicen los chicos? ¿Cómo es onda? ¿Los puedo llevar al colegio? En lugar de hacer todo ese aporte, deberías trabajar en la FIP. ¿Qué es así? Cállate, cállate. No me insultes. No, no soy unista. ¿Qué tiene igual? Me muero en la FIP. Pero, bueno, por favor, ¿vamos o no vamos? ¿Lo llevo o no lo llevo? Sí, vayan, por favor. Bueno, no sé. Bueno, lo estoy llevando. ¿Pasa algo? Porque hay un clima bastante enrarecido. Sí, bueno, como verás, Denisse, soltalo. Están diciendo que lo llamo yo. Soltá, soltá el teléfono. Escuchame una cosa, Aurora Andrés. ¿Las auroras? Sí, y las Ingrides. Van y vienen en la vida de Juancho. Yo soy su hermana. Para toda la vida. ¿Vas a decir pavadas? Dejame hablar con tu hermano. Ahora se lo querés decir. Yo fui testigo ocular y presencial de que vos no lo querías decir nada de esto a mi hermano. Dame el teléfono. No, damelo. Voy a ser yo la que le saqué la venda a Juancho de los ojos. Engañado hasta acá por ti, me como vos. Me volvés a ofender y no respondo de mí, ¿eh? Ah, ¿qué hago? ¿Llamo al 911 antes de que a Juancho? Dame el teléfono, loca de mierda. Mi hermano sabe que vos sos. Así, ordinaria. No, me alcanza con que lo sepas vos. Bueno, ahí está. Escuchame, ¿vas a hacer muchos ejercicios de respiración más antes de llamarlo? ¿No te tomás ni un café? ¿Un té? Me gusta cómo van a servir. No pasa que tengo que ir a la discográfica. Tengo que ir a trabajar en una reunión muy importante. Guau, 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 guau. ¿Qué guau, guau? A esta hora no está ni el loro. No, pero yo tengo que ir. No puedo, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, cuando uno voy a... Tu nueva mujer no te deja tomar un cafecito conmigo. Me gusta cuando te pones a estar los chicos. ¿Qué necesidad? ¿Qué pasa, chico? ¿Dije a mamalo? No, no dijiste... No, ¿sabes qué? Mamá, no sos gracioso. Si querés pelear, peleás sola. Ah, ahí está. Muy bien. Ahí está. La verdad es que yo le hago la segunda a mi hermana. Sí, le hace la segunda. Y decime una cosa. ¿Qué tal si se pasa una temporada con papi? A ver si... Chocho. Chocho, vamos a ver cómo funciona. La de la buclera. A ver si te hace los ñoquis como te los hago yo. A ver, Aurora se llama la buclera. Sí, acá está Luli. ¿Eh? ¿La verdad es Luli? Más bien. No, Luli se pone mal, porque después me llama por teléfono y dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? No hay que discutir. La familia que tiene. Los chicos no son un paquete que se llevan de un lado para los... Vamos yendo, vamos yendo, porque vamos a terminar discutiendo. A ver, a ver quién es. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Querés ir a hablar afuera tranqui? No. ¿Y así nosotros, tu familia, no te molestamos? No, para nada. Hola. Hola, Juan, mi amor, ¿cómo estás? ¿Podrás pasarte un minuto por casa? ¿Minuto? ¿Qué minuto? ¡Hora tiene que venir a hablar acá! ¿Qué minuto? Menos mal que la pesada soy yo, ¿no? ¿Pasó algo? No, no te preocupes. Pero sería bueno que vengas. Que no se preocupe, vos sos boluda. Es que era mío, porque se preocupe muchísimo, decíle. ¿Qué? ¿Qué me miran así? ¿Por qué me hacen? Sí, ahora seguramente va a pasar algo así. No voy a hacer absolutamente nada de eso. Encima, ¿te sentís bien? O sea, que tengo que llevar a los chicos al colegio. ¿Pasó algo? Ahí está. Estoy casi bien. Llévalos tranquilos y después te espero. Tranquila, mi amor. Bueno, seguí. Voy para allá, ¿eh? La saluda. Chao, chao. ¿Qué pasa? Estoy... Qué gracia, Juan. Decirle eso acá delante de todos nosotros. Bueno, estoy hablando. No, no, porque me... ¿Viste que giré? Bueno. Yo no lo dije delante de todos ustedes. Yo me cuido. Sí, vamos. Bueno, ¿cómo te cuidas? Chao, que tenga una hermosa vida. ¿Te acuerdas que hablamos ayer vos y yo? Ya no, papá. Sí, mi amor, no. Bueno, vayan viendo. Que le quiero llegar con tu madre. Me esperan ahí, ¿eh? Me esperan ahí en la puertita. Ya estoy. Ay, que se vaya a llar. Que se vaya a llar. Se arranca mi día. No digas. No te muevas así delante de los chicos, porque después me llaman y me dicen que... A veces se llevan mal con vos. Ayer estuvieron mal los chicos. Cuando vos viniste a buscarlos a la noche, ahí en la casa de Aurora. Y me recibiste así, ni me miraste. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Yo le estaba diciendo... No sé. No sé qué estoy haciendo de mi vida. Estoy muy mal, Juan. Este está muy mal. Estoy muy mal. Yo te quiero ayudar. ¿Sí? Quiero que nos ayudemos, porque ayer... Yo creo que vos me querés hundir. Yo no... ¿Yo te quiero hundir? Sí. A mí y a mis hijos. No. Mira, hablando de nuestros hijos, ayer pasó una cosa muy sintomática. Los chicos estaban mal. Mora empezó a llorar. Luli también. Sí. Eugenio. O sea, es el varón. Lo que es con vos. Me dice, ¿cómo está mamá? ¿Cómo está mamá? Y yo, mamá, va a estar bien. Y les dije... Sí, eso es verdad. En algún momento, esta relación, que ahora está tensa, porque está un poquito tensa, por más que te digas que no, va a mutar. Porque si no vas más, es de otra época. Esos matrimonios que se separen, no te hablo más. No te hablo más, ¿por qué? Porque no nos amamos más, a lo mejor. Pero sí me hicimos una familia. ¿Y dónde guardo yo esos 20 años? Claro, ¿dónde...? Mirá, vos no hables de familia. ¿Cómo no voy a hablar de familia? Porque acá la que puede hablar de familia soy yo. ¿Vos podés hablar de familia? Me puse al hombro esta familia, sí. ¿Y yo no? No conozco persona que ha hecho lo que yo he hecho por defender este matrimonio y esta familia. No hay, no hay nadie. No hay nadie como yo. Porque las cosas... Mirá, vos... ¿Qué? Hay cosas que ni sabés y ojalá nunca te enteres. ¿Qué? Las cosas que yo he hecho para salvar a esta familia. Sí, dejarme la cabeza así, eso hiciste. Sí, no, cosas gravísimas. Sí, sí, gravísimas. Que han comprometido mi salud. Lo mejor no te lo digo porque espero que nunca lo sepas. Hay cosas que vos hiciste conmigo también, conmigo, con la familia y con los chicos, que vos también te tenés que hacer cargo. Yo me hago cargo. Y antes que hablabas de la tensión y que estás tenso, el que tiene que aflojar acá sos vos. Ok, ¿aflojar qué? Aflojar conmigo. ¿Eh? Aflojar conmigo, mi amor. Es que no empecé con eso. No estás tenso porque hay cosas... Acá no hay más sexo. Acá no hay más sexo. Te lo digo así. Cuando no sepas qué hacer allá, venía a buscar acá lo que sabés que te está esperando. No le llenes la cabeza a los chicos, ya voy. Vamos, te lleno la cabeza, vos. Andate pensando en mí todo el día. ¿Podés dejar de moverte que me ponés nerviosa? ¿Vos tenés una idea cómo estoy yo? ¿Vos sabés cómo le puede repercutir a esto en la vida de Juancho? Por eso no se lo quería contar. Bueno, ahí está. Se lo voy a contar yo. No, no. Se lo voy a contar yo porque me enteré yo y corresponde que se lo diga yo. Ay, yo, yo. ¿Sabés hasta dónde llega tu ego? Hasta acá, Aurora Andrés. Me voy porque no entro acá directamente. ¿Dónde pensás ir? ¿No? ¿Cómo sabés qué hacer? Chiquita, vos salís de mi departamento y vas corriendo contárselo a tu hermano. ¿Sabés qué? Cuando vos te estás poniendo los jeans, yo ya tengo calce profundo. Viene lo más rápido. ¿Qué te pasa? No, ese no es un abrazo. ¿Te pasó algo recién? No, ¿qué hace? Pero no entiendo. ¿Qué hace mi hermana allí? La de Serena en el balcón para que no moleste. ¿No está molestando? No puedo hablar así con vos con ella ahí. ¿Qué pasa? Ya no alcanzo, pero nosotras quedamos que se lo decíamos a vos. Yo tengo esa cara de acá, esa cara de acá está maleducada. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? No entiendo. Bueno, te lo voy a decir. No, no me asusta. Pero que conste que te lo digo solo porque no me queda otra. Yo no te lo quería decir. A ver, no, me pasó algo. ¿Te hizo algo? No, no, la encerré ahí porque está desesperada por contártelo, pero te lo tengo que decir yo. Bueno, dale, contámelo. ¿Qué pasó? ¡Me estás cagando! ¡Denís, pará un poco! ¿Qué pasó? Es que te va a dolar mucho. Habla, no me asustes. La polaca nunca estuvo embarazada. No entiendo que... Eso, Juan. No, pero... Bueno, si... Estaba embarazada. No, a ver, hay algo que no entiendo. Disculpame. ¿Cómo te enteraste? Me lo contó Sharon porque los escuchó a Félix hablando con Michelle. No, Freddy, no. Está metido Félix. No puede ser. Yo la conozco a la polaca. Es imposible que me haga una cosa así. Es imposible. No lamento mucho, pero es cierto. No, no. Perdóname, no te lo quería decir. No, 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 pero no, no. Debe haber una confusión. Yo no la creo. Yo te agradezco mucho que me lo hayas dicho. Yo sé que para vos debe ser difícil y te lo agradezco de todo corazón. Hola. Bueno, no, no. ¿Cuál? Sí. Te quiero mucho. Te mando fuerza. Sí, ya está. ¡Te sale! ¡Te sale! Sí, sí. Callala, por favor, a mi hermana. Bueno, yo voy a salir a caminar un poco. No pasa nada. Voy con vos, amor. Mi amor, mi amor. No quiero que estés solo. No, yo voy a estar bien. No necesito acomodar esto porque todavía... Déjame que yo... Yo me voy a arreglar. Sí. ¡Fuerza! Sí. ¡Negro! Ok, que se calle. Que se calle. ¡Todo con vos, negro! ¡De verdad! ¡Abrime! ¡Abrime porque lo que necesite es estar en mi amor. Gracias. Gracias. ¡Abrada! ¿Qué haces? ¡Abrada! 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 Estoy embarazada, Juan. ¿De quién? Estoy... ¡Ay, no seas bobo, amor! Estoy embarazada, mi vida. ¿Me pediste por favor que viniera? No, no, te pedí por favor que no viniera. Vos tenías una reunión importante. Sí, pero te dije que no iba a ir a la reunión porque quería ir con vos. ¿Vamos a la eco? No, no porque me equivoqué de día. Sabés que no me la pudieron hacer, así que la semana que viene será. Yo lo que siento es que este bebé era lo último que nos mantenía unidos. No es así. Nosotros tenemos cinco hijos, un nieto hermoso. Yo no sé lo que te digo. Un nieto hermoso. Y yo voy a estar siempre a tu lado. Hola. Hola. ¿Y? ¿Se lo dije? ¿Cómo se lo tomó, pobrecito? No sé, no me dijo nada. Y me pidió quedarse solo, quería. No sé, querría pensarlo. Pobre Juan. Debe ser muy duro que alguien con el que viviste 20 años te mienta en algo así. ¿Quién es? Soy yo, soy yo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Puedo hablar con vos un segundito? No, acá. Vamos afuera, ven. Sí, sí. No, ¿cómo afuera? Vení, te preparo. ¿Qué te pasa? ¿Pasó algo? Sí. ¿Qué te pasa, Juan? Ahí te veo muy nervioso. No, estoy... ¿Me ves nervioso? Sí, es que estás... ¿Supones algo? ¿Supones algo? No, no, no supongo nada. No sé, ¿qué pasó? ¿Que me vas a dar una mala noticia? No sé, vos me vas a dar una mala... Mejor dicho, vos sabés que acá me acaban de dar una noticia que me... Me quiero... Dame un poquito de agua. No, no, no me des nada, no me des nada. ¿Nos conocemos hace cuántos años vos y yo? 23. Muchísimos. Sí, muchísimos años. Vos siempre fuiste una persona con muchos valores. Sí. ¿No? Fuiste la banderada de la verdad. Sí. ¿No? Sí, bueno. ¿Qué te pasó? ¿En qué sentido? ¿Qué carajo te pasó? Eh... ¿De qué me hablas, Juan? Te voy a hacer corta. ¿Vos me mentiste? Te lo pregunto bien, porque yo quiero creer que no fueron así las cosas. Te doy la pida de que me digas... ¿Es mentira que estabas embarazada? Te lo pregunto de nuevo. Polaca, ¿es mentira que estabas embarazada? ¿Sí o no? Bueno, espera. No, decime, ¿me mentiste? No, espera, si vamos a hablar de esto... ¡Pero qué burra que sos! ¡Me mentiste! No, pero espera, prefiero que hablemos tranquilo. Tranquilo, yo no puedo. Por favor, no te me das miedo, Juan. ¿Puede? ¿Vos me das miedo a mí? ¿Qué te me das miedo? ¿Qué carajo me estás diciendo? Miedo. Miedo me das vos de las cosas, de esa cabeza perversa que tenés. ¿Cómo me vas a hacer? No es así, no soy una perversa. Estaba desesperada. ¿Desesperada? ¿Desesperada porque te perdía? ¿Porque te ibas? ¿Y qué pensabas? ¿Que yo me iba a quedar de brazos cruzados? No, señor. Yo iba a hacer toda la posibilidad. Además, te quiero aclarar que no... ¿Que no qué? Juan, espera. Que no, no, no fue mentira. ¿No fue mentira? No, no. ¿Cómo que no? No fue mentira porque yo quedé... Nosotros estuvimos juntos unas noches. Sí, ya lo sé, no me digas. Yo después tuve un atraso. Sí. Me hice un análisis y me dio positivo. Yo cuando te di la noticia, yo tenía la certeza de que estaba embarazada. ¿Pero qué pasó después? Después hubo un error con el laboratorio, no sé. Me dijeron y yo pensé que bueno que eso... ¿Pero a los chicos también les mentiste? O sea, este grado de perversión que tenés les mentira a los chicos a Luli. La ilusión de todo. No solo eso, no contenta con eso. Turra de mierda hiciste que lo perdieras. Hiciste todo eso. ¿Te acordás de lo que hablamos acá sentado? Las cosas que te dije... Ay, cuente. ...que vos eres mi familia, que sos, que vos sos una persona, la compañera mía de toda la vida. Yo te desconozco. Te desconozco. No, no me digas así. No, no me digas así. Por el amor, por el amor que me tenías hiciste una cosa así. Por supuesto, porque sos el amor de mi vida. Me voy a no sos, vos no tenés amor, vos tenés posesión, vos me querés poseer. Vos no me amás más. Nunca. Sí, me amaste durante mucho tiempo, pero te desconozco. En los últimos cinco años sos otra persona. Por favor. Sos otra persona. Producto de tus frustraciones. Vos querés que nadie sea feliz. Fiste una persona que yo, un ejemplo de mujer. Por favor. No, no, me voy, me voy a andar. No, por favor, Juan, por favor, no te vayas así, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Bajemos un cambio, bajá un cambio. ¿Qué carajo? Bajá un cambio. ¿Pero de dónde apareció este pibe? Estoy acá acompañándola a Ingrid. La acompañ... Tómatela, tómatela. Tómatela. No, 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 pero pará, pará. Bajá un cambio, dejá de psicopatear, Juan. ¿Y yo psicopateo? Dejá de psicopatearla. Esta mentirosa me mintió. Bueno, ¿y sabés quién le empujó a mentir? Vos le empujaste a mentir. Yo... Vos destrozaste la familia de Ingrid. Vos, vos destrozaste esta familia. ¿Yo destrocé? Sí. Pero por te voy a dar un cachetazo, boludo. ¿Que yo destrocé qué? Por... Que no se meta, que no se meta entre vos. Yo estoy hablando con vos. Te voy a decir una cosa, mirame a los ojos. A ver, mirame bien. Con vos no hablo, tómatela. Con vos no hablo. Mirame bien porque va a ser la última vez que me veas. Yo no te lo voy a perdonar. Olvídate que vos y yo tuvimos algo en algún momento de nuestras vidas. Olvídate todos estos años, olvídate de mí, olvídate, olvídate a los hijos, a nuestros hijos, absolutamente nada. Porque yo te juro por vos, por nuestra historia, no le voy a decir qué clase de madre tienen. Porque fuiste una cosa que no me entra en la cabeza. ¡Para, para, para! ¡Perdoname, perdoname! ¡No voy a perdonar! Anda, para de mí, yo solucioné. ¡No, no, no, yo solucioné! ¡Vení acá! ¡Bajá un... ¡Vení acá! ¡Ey! ¡Vos no le voy a dar soluciones a ella, menos a mí! ¡No tienes razón, Juan! ¡Vos no le doy un consejo! ¡Bajá, tenés un infarto! Sí, tengo un infarto. Bueno, entonces, tranquilízate. Todos podemos llegar a tener un infarto, somos solamente yo. No me amenaces, Juan, no me amenaces. ¿Qué? No lo puedo creer. Perdóname, lo único que te puede decir. Después quiero que lo hablemos más tranquilos. No, no soy tranquilo. Todo el mundo se equivoca. No voy a estar tan tranquilo. Todo el mundo se equivoca. Yo lloré por vos. Hablé con los chicos. Me angustié. Me angustié. Ok. Nunca más. Todo el mundo se equivoca, Juan. Todo el mundo miente. Todo el mundo se manda macanas. Vos sabés de eso también. ¿Lo armaste con él? ¿Cómo? Yo tengo una cabeza loca y psicópata. Yo tengo una cabeza psicópata. Tómatela. ¿Yo? No, Juan. No es gratis. Las cosas no son gratis. Tranquilizate, Polaca. Tranquilízate. Tranquila, tranquila. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. ¿De psicopatio? ¿De psicopatio? Tranquilizate. 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 Ay, gracias, gracias por haber venido. Te juro que estaba desesperado. Salí enojado de la casa de la Polaca. Te llamé. Amor, ¿cómo no voy a venir? Estaba muy preocupada por vos. No. ¿Cómo estás? Triste. Estoy triste, estoy enojado, estoy... Te juro, por Dios, que no es que no te haya creído. Pero cuando vos me lo dijiste, salí a caminar y dije, no puede ser. Fui a la casa de ella, a la encaré, la miré y te juro me dieron ganas de vomitar. Parece una ridiculez lo que digo, pero yo viví muchos años con esta mujer. Fue una mujer... Sí, no tenés que decirme nada. Exactamente, yo te... Exactamente. No es la Polaca que conocí. ¿Cómo me va a mentir una cosa así? Tuvimos cinco hijos. Ella lloró, lloré con ella. No, no. Ay, mi amor, yo te juro que no te lo quería decir. Si tu hermana no se metía en el medio, yo no te lo decía. ¿Pero por qué no me lo vas a decir? Por esto mismo, mirá cómo estás. Quería ahorrarte este mal momento. Me pone muy mal verte así. No, está bien lo que decís. Yo te pido un solo favor. Yo te amo. Y no sé qué va a pasar entre vos y yo en cuanto vuelve a la vida, pero una sola cosa te pido, que no haya secretos entre vos y yo. Digámonos toda la verdad. No tengo miedo, mi amor, nunca te voy a mentir con algo así. Tenés razón, discúlpame. Lo que pasa es que yo te quería cuidar, por eso no te lo di. No, está bien, pero... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿En qué pensás? No, pienso en esto. Que por un lado te digo, decímelo, decímelo. Y por otro lado estoy pensando, ¿qué hago? Se lo digo a mis hijos, no a la más chiquita, pero que se lo digo a Daniela, se lo cuento a... No sé qué hacer, no... Estoy, te juro, enojado. A lo mejor cuando se me pasa la calentura. ¿Qué me aconsejás? Me preguntás sinceramente. Por supuesto, mi amor. A mí me parece que no se lo tenés que decir a los chicos. Es la mamá de ellos. Ellos se van a enojar mucho, no sé si lo van a poder entender. ¿Para qué se los vas a decir? ¿Qué ganas diciéndoselo? ¿Que la odien? No, no, yo no quiero que la odien. Entonces no se lo digas. Yo la odio. Bueno, pero ya se te va a pasar eso a una mujer desesperada, Juan. No, no, no la defiendas. Te lo pido, por favor, no la defiendas, porque es indefendible lo que me hizo. Yo puedo entender muchas cosas, pero esto no. Bueno, yo me tengo que ir a la discográfica que vine desesperada. ¿Te acompaño? No, no, ¿a dónde? A donde quieras, estoy con vos. No, mi amor. Te amo. Esto, yo necesitaba verte que me bajes un poco, porque iba dando vueltas por la calle. Tenía miedo que me pase algo. Tenemos que terminar con el video cuando vuelvas. Ah, ¿qué video? Ah, ¿el video? ¿El video? Ah, sí, sí, tenemos que... Te quiero. Ay, te amo, te amo, gracias. Te quiero decir algo que parece una cursilería. Pero gracias por haber nacido. ¿Sabes por qué? No te rías. Porque vos naciste para... Para que yo te conozca, para... ¿Viste cuando dos personas así? Vos no crees en eso, parece que es una... ¿Sí crees? Ay, te amo. Bueno, gracias. Te veo después, chame. Tranquila, polaco, tranquila. Tranquila, corazón, ya está. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. No, no pasó nada. Esto recién empieza. No, tranquilizate. Juan no te va a tocar un pelo. Lo vamos a dominar. Lo vamos a controlar un poquito. Vos sos la mamá de los chicos. No te vas a tocar. Tranquilizate. No, escuchame una cosa. Esto ya está, ¿entendés? Esto se dio vuelta a la página de mi historia. Eso es el espejo roto. Se me vino la noche. Polaca, Polaca, Polaca. No te voy a enojar. Es un quilombo enorme, enorme, que te mandaste, que se mandaron, que Juan se haya enterado. Pero, tranquila, si te preocupan los chicos, la tenencia de los chicos, yo voy a estar ahí. ¡Mi chico! Yo voy a estar ahí. No se van a enterar. No se van a enterar, Polaca. Vamos a cuidar. Se van a enterar la madre horrible que tiene. No, no se van a enterar, Polaca. Tranquila, vení, sentate acá. Tranquilízate. Ahora yo te pregunto una cosa. Yo me estoy reventando la cabeza pensando. ¿Qué? ¿Cómo se enteró, Juan? Porque la única que lo sabía era Michelle. ¿Michelle se lo contó? No, 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 Michelle. ¿Qué le va a contar Michelle? ¿Por qué le va a contar? ¿Qué le conviene a Michelle mandarte al frente a vos, Polaca? No sé, no sé. ¿Entonces quién? No lo sé, no sé, no sé, no sé. Pensemos juntos, pensemos juntos. ¿A quién le conviene en este momento, Polaca, tirarte tierra a vos? ¿A quién le conviene? ¿A quién? No sé, esa pregunta es horrible. Pensar quién, quién, quién le quiere tirar tierra a uno. ¿A quién le conviene? Yo soy una persona buena, no merezco que... A ver, Denise, por ejemplo. Denise, que está cerca tuyo. Denise, no. Pero Denise no sabe nada. ¿Cómo le voy a contar? Hay alguien que esté cerca de Juan, cerca de Juan. Que esté interesado en Juan. Aurora, boluda, Aurora, Aurora. Pero Aurora, ¿cómo lo puede haber sabido? Bueno, no sé, pero digo, puede ser. Hay una posibilidad, Polaca, hay una chica que entró a trabajar a la discográfica, que me la metieron de sopetón. Que muy amiga de Aurora, la chica estallaron. Que trabaja en la peluquería con ella. Muy mala persona, muy mala. Yo la tengo vigilada, pero tal vez estuvo escuchando por acá, por allá. Pi, 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 ta, ta, ta. Y emplotó todo. Osulto. ¡Ey! ¡Ey, Flaca, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Disculpame, no me vas a pedir perdón, me pegaron. ¿Pueden escuchar? ¿Qué se creen que sos para pegarme y no pedirme perdón? ¿A vos te voy a pedir perdón, trola? ¿Cómo me dijiste? ¿Trola? ¿Yo? ¿Trola? Si todo el mundo lo sabe, que te curtiste a Chano para llegar a la final. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién dice eso? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? No entiendo por qué lo dicen, porque es mentira, ¿sabés? No, no, Chano lo está diciendo, ¿sabés? Ya, ¿sabés qué? No te creo nada, estúpida. Callate la boca. Mirá, yo no me curto a nadie para llegar a la final, ¿sabés? Yo tampoco me curto. Mirá, volá, volá porque te voy a matar, imbécil. Andate. ¡Andate! Me falta, Chano. Hola, pa. No sabés lo que me pasó. Dani, ¿qué pasó? No, despacito. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? No, no, no estoy llorando. Pasa que acá en... Estoy en... Acá en el casting y dicen que yo me curtí al productor a la final. Está bien, vos quedás tranquila. Yo... Yo voy para allá. Y voy a tener una pequeña charla cortita. Tres, cuatro minutos. Hacerse el vivo con una nena me parece que no da, ¿no? No. No, pará, papá, pará. No hagas nada ahora. Yo quiero ganar el concurso. Así algo después, si querés. Pero ahora nada, por favor. No, está bien. Yo estoy de acuerdo con vos. El concurso es muy importante. Pero más importante, te lo dije desde chiquita. Tu dignidad. Que nadie te prepotee ni te lleve por delante. Vos tenés principios que te los... Inculcó mamá... Bueno, mamá, bueno, sí. Mamá, no me hagas hablar de tu madre. No, nada, nada, hija. Que te los inculcó... Papá. Así que yo voy a ir a hablar. Ahí son cinco minutos, nada más, hija. Papá, no te llamé para que te hagas el héroe. Prométeme que no vas a hacer nada. Ahora tengo que cantar, por favor. Está bien, hija. Está bien lo que vos digas, mi amor. Lo que vos digas, mi amor. Sí, voy para allá. Lo mato. Ah, qué lindo lugar, ¿no? Sí, lindo lugar más o menos, más o menos. Tiene algo extraño este lugar. Bueno, es un reality show. ¿Dónde querés que lo hagan? ¿En el alvear? No, 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 no lo digo por eso. No me gusta, pero ¿cómo es esto? Hay como un olor raro. ¿Olor a baño? Olor a gente rara. Olor a caca. No, caca, no, no. Olor a... Escucho, los pibes que fuman todo el tiempo. Cigarrillo mata. Y olor como maquillaje. ¡Hola, hola! ¡Wow! Hola. ¿Qué pasa? Estás hermosa, veo que ya no me necesitas más. No te copié algunos, algunos. Te queda muy bien. ¿Qué pasa? No, pero ¿cómo? Me tenés que ir para bailar, papá. ¿No hubo una bata arriba de eso? No, le quedó muy, muy, muy bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Porque nerviosa. ¿Por qué? Bueno, vas tranquila, hija, por favor. ¿Por qué? Por todo lo que están diciendo esas pibas de mí. Estoy incómoda acá. Pero olvidate. ¿Vos te acordás que yo era una gran, gran, gran estrella del espectáculo y justo en la cresta de la ola los chimenteros empezaron a decir cualquier cosa de mí y me tuve que bajar? Sí, me acuerdo. Igual que no, por eso aprendé. ¿Qué te tengo que pensar? ¿Que el productor piensa eso de mí de verdad que dijo eso? Bueno, la gente nerviosa siempre va a decir algo. Pero vos concéntrate en brillar. ¿Qué te pasa, papá? No pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. Yo también te quiero. Gracias por venir. ¿Estás mirando? ¿Qué estás mirando? No estoy mirando. Yo te voy a decir dos cosas. Vos tenés que... Vos llegaste hasta acá por mérito propio. No necesitaste nada. Ni te metiste en un camarín. Ni hiciste nada con nadie. Es como extraño la tele. Sí, pero perdón. ¿Qué tele? Si vos nunca hiciste tele. Por eso. La tele se perdió una gran estrella del teleteatro. Yo podría haber sido como Grecia Colmenares. ¿Te acuerdas cuando hizo Topacio? Ay, no sé si la ciega. Lo sé si igual. Ah, porque vos sos re chica. No, ¿qué chica? O Verónica Castro. Sí, igualmente, mi amor. Tranquila. Yo sé todo lo que hiciste. Escalón por escalón para llegar a este reality que lo vas a ganar. Lo vas a ganar. Así que no te dejes intimidar por nadie. Por ningún tonto que dice cosas. Te voy a ganar. No, no, ¿ves? ¿Ves? Eso sabes, mirá. ¿No lo estás buscando a Chano? Ay, el de Tampiónica me muero. ¿Dónde está? No, el productor es Chano. No, no, otro Chano. No hagas nada, papá. Te lo pedí, por favor. Quiero dos palabras. No, ni una. Ahora ni una. Esperá a ver si gano o no gano. Nosotros somos gente de barrio. Gente con ética. Entonces, cuando se van de boca, el correctivo. Después el barrio. ¿Ahora? El show. No, no, yo igual te mantengo a raya a Rocky Balboa. No, perdón. Perdón, yo no le puedo pegar a nadie, mira lo que soy. Pero yo toda la vida, con las veces que tuviste un problema, yo te defendía a vos. ¿No te defendía a vos? Perdón. ¿De qué te reís? ¿Cuándo me defendí? ¿Cómo? La cosa de cuando te miraron en el culo en la calle y dices, ¿qué mirás? ¿Qué giras? ¿Qué miras? Bueno, la cola. Cuando te miran la cola, la gente la... Bueno, perdón, hija. Estas cosas no las tengo que hablar. No, no, no. Sí, nos fuimos de este papá. Grande, papá. ¿Grande qué? Es un gran padre, eso quiere decir. Ah, sí, 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 ya sé lo que es grande, papá. Ya sé lo que es grande, papá. No, no, pero yo se va a localizar. Sí, dale, vamos. ¿Dónde está el camarín? Allá. ¿Dónde está? No, 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 nada. No voy a hacer nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está este tonto? No, no, que no te acepto un no. ¿Cómo no? ¿Vos no me aceptás a mí un no? Dios, ¿cómo no vas a ir a ver a Daniela, a escucharla, a estar con ella, a apoyarla? Me monté toda, pensé que íbamos a ir juntas. No me dejes sola, Neto, más sola de lo que estoy. ¿Y vos a mí cómo me dejas? ¿De qué? ¿Eh? ¿Cómo me dejas vos a mí en la vida? ¿Tenés algo para decirme? ¿De qué me...? ¿Por qué me mirás con esa cara? Estás muy rara conmigo últimamente, polaca. ¿Qué corno te pasa? Si hay gato encerrado, liberalo, ¿eh? Porque no me gusta que me mires con esa cara acusadora. Te lo voy a liberar ya y te va a arañar toda el gato que tengo encerrado acá. ¿Qué pasa? ¿Vos le dijiste a Juan que mi embarazo era mentira? ¿Lo estás afirmando o es una pregunta? Las dos cosas. A ver, ¿qué tenés para defenderte? ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a decir a Juan una cosa semejante? ¿Estás loca? ¿Sabés por qué? No estoy loca. No estoy loca porque vos eras mi cómplice. Por supuesto. Vos eras la única que lo sabía. ¿Cómo se pudo haber enterado? ¿Pero cómo podés pensar que yo le voy a decir yo soy una buena amiga? Sí, pero sos una mentirosa. Sos una mentirosa igual que yo. No, no digas eso, polaca. No soy incapaz de decir una... Chica, chica. Che, pero paren un poco. Están los chicos. Están gritando. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me acusás de algo que no sabés, polaca? Porque no hay otra forma de que él se hayan enterado. Mamá, ¿por qué se están peleando? No. No, mi amor, estamos hablando fuerte. Viste que somos locas. La tía Michelle y yo, mi vida. Dale, dale mi libro. Vos me estás cargando. Te estoy corriendo por todas las casas. ¿A mí loca? ¿Qué te pasa? Dámelo, mamá. No me da el libro. No estoy para esto. Chicos, chicos. Hace dos horas. ¿No quieres jugar a la play conmigo? No tengo ganas. Yo sí quiero jugar. Bueno, vayas. A ver, chico. Dale pelota a ella. Anda, anda. Vaya para allá. Yo le llevo la leche. ¿Qué quiere tomar? ¿Me dice todo lo que quiere tomar? No, dale, chico. Quiero también. Ok, listo. Yo lo llevo, ¿sí? Pero después... Lleva mi libro. Nadie me lo puse. Bueno, ahora te lo voy a... Ahora voy a lo solucionar. Eugenio, dale. No seas pavote. Queremos hablar un segundo de los grandes. Che, chicas. Te juro, no lo puedo creer. Por la que me digas una cosa así con todo lo que yo la banqué. ¿Y yo? Hola, de verdad. Pará, pará, pará. ¿Y yo la que te banqué que me traicioné? Pero, pará. Te traicioné, te lo juro, amiga, que no le dije. Pero, pará, no es así, pero enténdela. Vino Juan, vino Juan y me dijo de todo. Me dijo que no me quiere ver más. Me destrozó. Amiga, estoy para contenerte jamás. Le diría una cosa así, cree en mí. Bueno, eso, eso, eso. Amiga, dice, no es... Amiga, soy yo, soy tu amiga. ¿Por qué te va a traicionar, Michelle? ¿Por qué te va a traicionar? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Porque yo no me quiero pelear con vos. Amiga, soy incapaz de cagarte. Y no sea forra. Bueno, está bien. Perdóname. ¿Y ustedes también están en el reality? Claro. Ah, está, está perfecto. Porque, bueno, mi hija está... Claro, somos amigos de ella. Ah, sí, de la mina. Me encanta el smokey eyes. ¿No sabés cómo te refleja el verde? ¿Vos te pusieron con verde? Sí, depende, depende de la luz. ¿Dani sonreír? Me hace sin reír por Dani y todo. Vamos, deja de pensar en vos una sola vez. Si no, en mí no, pienso en Juan. ¿Estará? Olvidate, ignóralo. ¿Está? No, no está. No, no, no. Ahí está. No, pero no, no, está bien. Ahí está, ya está. No, 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 no. Está yendo para otro lado. Eso. Decime si viene para acá. Ahí está. No, no viene, no viene. Ahí sí viene. ¿Viene? No, no viene. No, no, no. Ah, bueno, bueno. Ahí sí, está atrás tuyo, caliente como una pava. Permiso. Permiso, por favor. Quiero hablar con vos. ¿Qué tal, Juanjo? Sí, no. Juan, con vos no hablo, ni me mires. Ni se te ocurra mirarme. No voy a hacer un escándalo acá. No. Ah, mira la producción que pegaste, ¿no? No, no, no. La más mínima reflexión. Quiero hablar con vos. No sé. No sé por rato. No, no quiero hablar con vos. Te quiero decir una sola cosa que lo tengo acá. Ni me hables. Ni me hables. Déjame por acá. No llores. No quiero que se te corra el maquillaje. Vení por acá. Por favor. Es una sola palabra. Camina. Haciéndole smokey eyes. Camina. La verdad es... No, no, no. Vamos, no hablo. ¿Todo bien, mi amor? Está todo bien, mi amor. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. ¿Cómo mirar desde esto? Sí, sí, sí. Oye, el cosa estoy mirando. No te preocupes. Dos cositas te voy a decir. Ojo cuando hablas porque te pego un cachetazo adelante de toda esta. Ya me pegaste. No un cachetazo, me pegaste acá en el corazón. Perdón. Todo esto es obra tuya, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. No te quedas estúpida, no te quedas la tonta. Todo lo que pasó con la polaca, con el embarazo. El otro día fui, me llamaste, me dijiste, perdió el embarazo. Yo lloré delante tuyo, fuimos a un restaurante. Sí. El pibe ese, ese chico, el que era médico, también estaba entongado con vos. No, tranquila, 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 tranquila. No importa, no viene al caso. Sí importa, me mentiste. ¿Sabés lo que hice? ¿Qué? Lo hice por vos, por la salud mental de la madre de tus hijos. Mi amiga que me está defendiendo. Tranquilísima. ¿Sabes lo que es Luli? Luli, ilusionada. ¿Cuál es Luli? La chiquita. Ah, Luli. Luli, Luli. Luli no entiende nada. No entiende nada, pero yo sí entiendo, padre. ¿Cómo me van a mentir con una cosa así? Con algo tan delicado como un hijo. Juan, está manipulando, le está manipulando, su manipulando. Basta, callate un poco. ¿Qué haces? ¿Me vas a levantar la mano? ¿Te volviste loca? Dejá de ser el centro del mundo, Juan. Pensá en los demás. ¿Me engañaron a mí, Michelle? ¿Me engañaste vos y tu amiga? ¿Y vos qué carajos tenés que ver? Exactamente, ¿vos por qué haces esto? ¿Me pones en el centro de la escena siempre, siempre en el medio, siempre? ¿Vos te pones sola? No, siempre en el medio de las antinomias. ¿Sabes por qué este país está con la unidad? Por gente como vos, que no quiere la unión. Siempre separando, siempre separando. Yo no quiero la unión. Que Boca, que River, que Latira, que Lunitario, que Marcelo, que Mario. ¿Vos vamos a estar juntos? Sí, no puedo. ¿Estamos juntos? Yo no quiero estar con vos. ¿Ah, no? Porque si son capaces de lucubrar semejante ordinariez, semejante... Hay que ser malo. No, no, vos y tu amiga son dos... ¿Con un bebé? ¿Joder con eso? ¡Pues Michelle, mira las cosas que le voy a decir! No me puedo olvidar. ¿Te acordás de dónde venís? ¿De dónde vengo? Ya sé de dónde vengo. Sé mis orígenes. Ah, ¿te acordás la cola de Colosales? Sí, perfecto. Fue hace muchos años. Yo cambié. ¿Te acordás que me quisiste levantar cuando yo estaba con papá? Que estábamos eligiendo el elenco. Sí, me acuerdo perfecto. Que baja una lancherita con un pebete de salami y queso y una mandarina. Bueno, yo voy a ir bajando. ¿Puedes decir que no me dejes sola? Son asquerosas, son dos ordinarias. No, no, no. No, no, no. Son desagradecidos de mierda. No voy a hacer ninguna escándalo. Son dos traidoras. ¿Con vos no voy a hablar? ¿Con vos no voy a hablar? ¿Con qué vas a hablar? Con... No puedo creer. No puedes creer. El mal momento que me estás pidiendo pasar. Vos, vos, mira, te lo dije hoy. No puedo creer. Mira, yo no voy a hacer ningún escándalo delante de nuestra hija. Pero mira, no hablo más con vos. No hablo más con vos. No hablo más con vos. Nunca se le fue el olor a mandarina a este tipo. Nunca. Desde el día que lo vi. Que no se te corra el mismo. Y ahí ya no. Ya está, ya está, ya está. Por Daniela, por Daniela. Bajemos un caldo. Qué desagradecido de mierda. Bajemos un caldo. Bajemos un caldo. No hay cuerpazo. Que te lo vi. ¡Vamos acá! Bajemos un caldo. Bajemos un caldo. No hay 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 un caldo. And I know I hear you call my name And it feels like home ¡Bravo, Loni! ¡Lanita! ¡Rosa! ¡Qué día de gala, señoras y señores! El jurado dio su veredicto en tiempo récord, yo creo que porque supieron rápidamente quién era la ganadora. ¿Quieren que diga quién es la ganadora? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieren que lo diga? Voy a decirlo entonces. La ganadora es... ¡Daniela Custo! ¡Bravo, Loni! ¡Qué hijo de a caro! ¡Bravo, Loni! ¡Daniela Custo! ¡Bien! 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 ¡Felicitación! ¡Bien! 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 Bien, mi amor, te felicito, brillante. Increíble, increíble. Gracias. Ey, flaco, ¿qué la estás abrazando así? ¿Qué la estás agarrando así? Hola, papá. Felicitaciones, sos una genia, mi amor. Gracias. Son los más grandes que me gustan. Gracias. ¿Cómo? No, 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 te golpeé porque vos la estás agarrando, la estabas succionando. No pasa nada, me estaba felicitando. No, no, te estaba felicitando. Es un mimo, nada más. Es un mimo, ¿qué te pasa? Ella no necesita mimo, necesita felicitaciones. Que viene tu vista privada en la realista y nada más. La estabas felicitando, ¿qué pasó? No, la estabas felicitando, la estabas agarrando, la estabas palpando. Escuchame una cosa, es mi producto y con mi producto hago lo que se me canta. ¿Tu producto? ¿Qué es un producto para el hogar? ¿Es un producto de qué? No, 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 dice... ¿Qué parte no entiendes? No es tu producto, ella es producto de lo que generé con su madre hace muchísimos años, más o menos, hace 18 años. No es tu producto, porque por lo tanto parece que la querés poseer y vos no la querés poseer. ¿Cuál es la palabra? No, 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 no. No pasa nada, no caso. Ahí está. ¡No, no, no! ¿Por qué no te venís? Vení, vení. Vení, vení. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. Para, baja, baja, baja. No es necesario. No es necesario, no podemos echarla. No pierdas el... ¿Qué está bailando? Una rumba, boludo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te puedo... ¿Te puedo poner una mano? ¿Te dejan los mofletes así? ¿Qué mofletes? Por favor. Tranquilo. Yo me olvido, me disculpame, amore. Tranquilo, tomatela. No le vas a tocar nunca más a su pelo. Sos un violador. Eso es lo que sucede. ¡Guay, mamá! No digas, no digas. No provoqués más. No provoqués más. ¿Vos sos un violador? ¿Qué violador? ¿Sos un violador? Yo te veo... No, 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 no. Es la historia de un amor como no hay... Toma, toma, toma. Toma tu tragueta. Ay, cuidado. Cuidado. Ay, Dios, te mojaste tú. Cuánta violencia, polaca. Nunca lo vi así a Juan. Nunca, nunca. Toma, esas cosas horribles, te dijo, para que no estés así. Hay necesidad de ser tan violento en un acto de su chica, de su nena. Nunca lo había visto así delante de Daniel, delante de los chicos, en un evento familiar. Yo te digo... No sé qué vamos a hacer, polaca. Yo sé lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Hacernos cargo de la mentira, del engaño, de la realidad paralela que inventamos, de lo del embarazo. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Pero, ¿entendés? Porque no me soporta, no me banca más. Y esto de la mentira no me lo va a perdonar. No me lo va a perdonar. Yo me quiero morir. ¿Dónde está Chano? Porque es un zarpado este Chano. Pero, ¿cómo le va a pegar una piña? Le tiró una piña. ¿Cómo le pego? Bueno, pero lo que pasa es que lo que hizo con Daniela, eso también. ¿Tú ves lo que pasa con Juan? Está muy resentido de sus orígenes. Ni bien le nombré la cola de Colosale, que vos sabés perfectamente todo lo que pasó. Se puso muy mal, se puso muy violento. Está haciendo terapia. No sé, no sé. La que tiene que hacer algo urgente soy yo. ¿Qué vas a hacer, amiga? No sé si te conviene finalmente un tipo así. No me digas eso. Todo esto es mi culpa. Juan está así, cambiado por mi culpa. Nada. Todo lo que yo hice. No hay retorno. Nada justifica la violencia. La pérdida, la pérdida de algo que hice y que no tiene retorno. Espera que se te corrió acá un poco el smokey. Que no tiene qué, ¿me decías? Retorno. No, 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 no. Ya no, escúchame, por favor. No, 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 no me des excusas baratas, te lo pido, por favor. No son excusas baratas. Vos sos la participante, vos sos la que tiene que poner las cosas en su lugar. Bueno, no sé qué querés que haga. Que tu padre me venga a pedir disculpas. ¿No te parece que él tiene una razón? Que le diste una razón para que esté caliente. ¿Una razón? ¿Qué razón le di? Ni siquiera lo conozco personalmente. ¿Vos sos las cosas que se dicen acá? ¿De verdad me estás cargando? ¿Qué? ¿Qué? Se dice que yo para llegar a la final me tuve que acostar con vos. ¿De qué te reís? Sos una niña. Sos una niña, no creas cualquier cosa. No creas lo que se dice en los pasillos. No tengo que creer eso. No, no tenés que creer nada. Te van a decir mil cosas de mí. Mil cosas. No seas tan naif. Te lo pido, por favor. ¿Qué es naif? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué te expones a esto? ¿No te das cuenta que le avergonzás a Daniela? ¿Vos te das cuenta de eso? El pibe es un maleducado. La que la difamó. La que te estaba manoseando. ¿Cómo no te ves? Delante de mí, la braza así. No, es un productor súper reconocido. Escuchame una cosa. Además, boludo, le hiciste la de la tradición. Te agarra bien parado, Chano. Te comen dos pancitos. ¿Cómo que lo hiciste? Le tiré un tac, le tiré así. ¿Cómo que lo hiciste? Nunca le pegaste a nadie. Igual le hiciste la... Mirá para allá, pum, le cruzaste una. Bueno, son estilos. Yo lo llevo así. Sí, sí, sí. A traición, digamos. No. Tu sello. Ahí está. Gusto a traición. ¿Traición? Sí. ¿Sabés lo que sos vos? ¿Qué? Mirá, yo te voy a decir una sola cosa. Dejá a mi familia en paz. Andate de mi casa, porque vos le vas a... ¿Vos vas a intoxicar esa casa? ¿Yo? ¿Intoxicar? No, todo lo contrario. Yo, ¿sabés qué? Agarro todo tu rencor, todo tu resentimiento, lo convierto en amor y te lo devuelvo. Porque pasé otra etapa. En esa familia, una familia que quedó renga. ¿Renga? Un poquito renga, sí. Sí, ¿por qué? Porque hubo uno... Y hubo uno que se tomó el buque. No quiero decir quién. No, pero no quedó renga. Boludo, ayer, de verdad te lo digo, con buena onda, te lo digo, Juan. Ayer estaba con Luli un ratito dibujando. ¿Vos dibujando con mi hija? Sí, dibujando. ¿En cuánto qué con Luli? Le traje unos marcadores, estábamos dibujando. Un dibujito de la familia. No estabas. ¿Eh? No estabas. Estaba la polaca, estaban los chicos, hasta el lavarropa estaba, no estabas vos. Leo, pero Luli, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Ella me dijo... Me gustaría ver ese dibujo. No, porque vos... No, lo que hiciste toda tu vida en todos tus negocios. Dibujar. Dibujaste, esconder la plata. No, amor, amor, una sola cosa. Doctor, amor, andate de mi casa. No, no, no. Papá, vos me estás cargando. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Bueno, perdóname. ¿Por qué me haces pasar ese papelón? Mil disculpas. Mil disculpas, no te las acepto. No te las acepto. Vos sabés que yo entré mal. Entré mal. Te tocan a vos y me vuelvo loco. ¿Qué me tocan? Me estaba felicitando. No, no, no te estaba felicitando. ¿No sos mi representante vos acá? Sí, soy tu representante. ¿Sabés qué vas a hacer? ¿Qué? Como un buen representante. No, no voy a hacer nada. Vas a ir. No voy a hacer nada. Te veo venir. Te veo... No voy a hacer nada. Dejame terminar la frase. Sí. Vas a ir. No lo voy a hacer. Vas a ir y le vas a pedir disculpas. Como corresponde, papá. Anda, anda. Él te toca. Vení conmigo. Disculpas, para. Te veía allá. No solo tocar el bongo ese que estás tocando, ¿me entendés? Tendrías que cantar. Apoyalo. No, no fue. Fue con delicado. No, no, no. Fuerte, fuerte. No, no me amagues así. No, no me amagues así. No, vine por una sola razón. Yo voy a arrancar, voy a arrancar. Dale. No, te pedí disculpas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, te pido disculpas por lo que acabo de hacer él. Y ahora te vuelvo a pedir disculpas por él. ¿Entendés? Y así quería que... No se está entendiendo muy bien. No, no, yo la verdad que no, que me querés pedir disculpas. Pedí disculpas. Encarecidamente y con toda la humildad, acá adelante, mi hija, te pido disculpas. ¿Está bien? ¿Lo podés tomar? ¿No lo podés tomar? Sí, lo puedo tomar. Sí, sí. Ah, bueno. Buenísimo. Te agradezco que lo perdones. ¿Todo bien entonces? Sí, sí. Lo que pasa es que ¿sabés lo que sucedió? Yo te voy a aclarar. Yo en un momento pensé que la estabas bardeando, que la querías, que se iba a vender a mi hija y hacer una cetolla y yo me calenté. ¿Vendón? Por eso, sí, vender, vender. ¿Viste que en este medio se bardea mucho? Se dicen muchas cosas. Lo digo por experiencia. ¿Verdad lo que es esto? No. A esta piba no. ¿Verdad lo que es esto? Esto es calidad pura. Esto es una piba que te toda pureza. Papá, ahora sí me estás vendiendo. No, vendiendo que sos una chica de barrio con principios, con códigos, con códigos de... No, porque fue fe todo lo que dijeron. Claro, exactamente. Eso es lo que te creíste. Lo que es... En los pasillos. Eso te creíste. Y bueno, los pasillos... Por eso yo creo que nunca hubieras estado en el mundo del espectáculo. ¿Gustó? No, sí, estuve pasos. Yo soy más grande, Dario, ya ahí. Claro. Sos un tipo grande ya, Juan. ¿Grande en qué sentido? Grande, que sos un tipo grande que puede razonar. Ah, que puede razonar. Para venir a golpe a nadie, no digo. No, por eso... Me parece. Si tenés razón, por eso te pido por enésima vez disculpas. ¿La podés aceptar, por favor? ¿Pero cómo no te voy a disculpar? Sos mi colosal favorito. Pero yo te daría un beso en la boca, mirá. ¿Qué dijo me que te daría un beso en la boca? No, 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 no te asustes. No, 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 no. No, 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 por favor, por favor, sos mi... Mirá, esto que me hiciste, esto que me acabás de hacer, es un honor para mí. Es como si me hubiera un autógrafo, ¿verdad? No te pido que me firmes otro porque... ¿Pero vos me estás hablando en serio? ¿Pero vos eras muy pibe cuando yo hacía colosales? Viví muchos videos, muchos videos. Mi abuelo me mostraba. ¿En serio? Sí. ¿Vive tu abuelo? No, lamentablemente. Ah, perdóname. No, no. No siempre... No, bueno, pero le pregunto si vive, porque a lo mejor para mandar un segundo. Bueno, entonces disculpas a sentar, ¿no? No, uh, se emocionó. No, perdóname, flaco. No, perdóname. Invítame un trago, por favor. Ah, tanto quilombo para agarronearme un trago. No, sí, ¿cómo no te voy a invitar un trago? Te pido mil disculpas. Te voy a invitar, te voy a invitar. No, perdóname, flaco. Bueno. Ya están los tres dormidos. Ah, se quedaron fritos. Sí. Bueno, querés un café, te voy preparando acá al sillón. Pola, 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 escuchame, escuchame. ¿Qué? Vení. ¿Qué? No te enojes, pero me voy a ir a un hotel esta noche, ¿sabés? ¿Por qué? Temas, cosas, ¿no? La verdad no te quiero meter en esto, ¿sí? Prefiero dejarte afuera. ¿Qué temas, qué? No, decime. Juan, tu marido. Bueno, ¿qué querés? No quiere que esté acá, evidentemente no quiere que esté acá. Y me lo dejó bien claro esta noche. Bien claro. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Bueno, me amenazó, me agarra, todavía me duele acá, ¿viste? Realmente me llama la atención porque es mi amigo, mi amigo del alma. Sí. En lo que se convirtió. No, digo, es un tipo que antes podía conversar, se podía enojar, pero golpes, amenazas, es un tipo que se convirtió en un tipo violento, violento. No, yo lo desconozco, pero me parece que es lo mejor que lo dejemos así. Sí, lo que pasa que, bueno, si bien fue un día muy duro, bueno. Sí, 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 fue un día muy duro. No sé, a mí me parece que Juan pueda decirme a mí lo que quiera, pero no puede decidir por mí, ¿no? O sea, ¿quién se queda acá? ¿Quién no se queda? ¿Quién entra en mi casa? Es verdad, es verdad, pero evidentemente, Pola, todavía, todavía entre ustedes hay una tensión que hasta que vos no cortes más definitivamente, él todavía siente que tiene... Además, te digo, ¿por qué? Por los chicos. Porque Juan, como está, es capaz de enterarse que yo estoy acá, venir, tirar la puerta abajo, llamar a la policía, levantar a los nenes, todos llorando. No, 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 no los quiero exponer a los chicos. A mí me gusta que estés acá, a mí me hace bien que estés acá. Y contenerte también y devolverte algo de lo que vos todo este tiempo hiciste por mí. Gracias, Pola. ¿Por qué a un hotel solito, Félix? No, bueno, porque... Bueno, porque estoy solo. Este, vos sabés cuál es la situación en mi casa con Miguel y eso, pero, Pola, yo te agradezco porque a mí también me gusta mucho estar con vos. Y además, los chicos, ¿no? La verdad que... Ah, ¿viste la bonita? ¿Y ellos cómo? La bonita que me va a tener que irme y dejar el vínculo que estaba empezando con los chicos, Pola, porque... Y para ellos también, ¿viste? Porque vos sos un afecto nuevo. Me aman, ¿eh? Mirá, no me quiero... Yo no soy un tipo pediante para nada. Pero en este caso, me aman, Pola. Los más chiquitos me aman. Sí, sí, sí. Y también, también lo que vos les das. Los chicos te lo devuelven, ¿viste? Pero evidentemente no... Hay una traba. Hay una traba y... Y me parece que es mejor abrirme y dejarme que vos lo soluciones con el padre. Este... Es así. Vení, dame un abrazo. Dame un abrazo. Cortemos rápido porque... Ay, Polaca. Vamos a salir de esta, ¿eh? Vamos a salir, vamos a salir. Sí. Bueno, avísame cuando llegues al hotel, a ver... Sí, te mando, te mando. Nada. Yo te agradezco. ¿Me llevas así los pantalones? Sí, me llevo. Me llevo ahora, veo si... Me acomodo. Por eso me quedo. Por eso me quedo en el auto, no pasa nada. No, no, no me digas eso, no. Va a ser, va a ser una aventura, Pola, no pasa nada. Chao. Andá un beso a los chicos, Pola. Bueno, hoy, hijo, empezamos el día con tu madre, grabándote para vos, cosas muy lindas. Y queremos terminar, después de pasar un día bastante difícil, para, para... No, 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 para, 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 para. ¿Qué haces? No, no, para. ¿Por qué no paraste? No, te voy a explicar qué es lo que pasa. No arranques así, porque nosotros estamos grabando un video de nuestro hijo. Cada 20 días grabamos algo. ¿Y qué tiene de malo? Estoy disfrazada de payasa mariposa. Sí, claro, pero cuando se lo mostremos al nene en el orden cronológico, vos aparecés con esa ridiculecia. ¿Cómo ridicules? ¿Vos te acordás cuando usaste nariz? No, no, ahí está. ¿Qué? Es ese. Si te cuento, ¿te acordás que nosotros no nos tenemos que mentir? Acuérdate que tenemos que decirnos todas las cosas en la cara. ¿Sabes lo que hiciste recién? Sí. Ahí está. Cuando vos lo hiciste en aquel momento, el cumpleaños de mi hija. Sí. Vos y yo no nos conocíamos. Yo me había enamorado. Me quedé deslumbrado cuando te vi por los dientes. Pero cuando hiciste eso, que salí de payasa y que se te... Yo pensé, dije, ¿esto es Lola, la nena? Yo me desviví esa tarde. Me la pasé cociendo la ropa de la payasa mariposa. Te ayudé con la torta que se te había destrozado. ¿Vos te acordás que la payasa de tu hija no ha venido porque se había inundado la casa? Yo te agradezco, perdón. Lo que pasa es que en ese momento yo... Yo estaba muerto por vos. Y te googleé. Yo para saberse de qué... ¿Con quién? ¿Me googleaste? Para saber de quién me había enamorado. Yo no estoy en internet. No, sí estás... ¿Tú sabes? ¿No? Sí, que dame la máquina. Dame la computa. No, no. No, yo ese día desesperado porque para saber si tenías un viento en la cabeza, si tenías problemas, te googleé. Y me encontré con una foto... Lo sé que es una foto en culo tuya en internet. Dame la... ¿Vamos a buscar? No, ya sé de qué hablás, pero eso fue cuando estaba en Cabo Poloño en los noventa con unas amigas, sacamos de una foto. Claro, porque se ve, se ve. No, me quedé así, te juro, por Dios, 20 minutos. ¿Vos te enamoraste de mi culo? No, no, te creo que sí te googleé para... No, enamorar, enamorar. Lo quiero grabar para decírselo. No, te lo digo a vos. ¿Sabés qué fue el momento? ¿En qué momento fue? Yo estaba... Vos estabas cantando. Yo estaba en el balcón, salgo y te escucho cantar. Y digo, ¿quieres estar loca? Ay, te enamoraste de mi voz. En parte. La verdad, para serte totalmente honestos, estabas en tu habitación, se abrieron las puertas desde ahí y saliste con una minifalta, te diste vuelta, un culo que era así y yo dije... ¡Pah! ¡Pah! En el sentido... Y ahí me volví loco. ¿Y...? No, no, después vino lo otro. ¿Vas a ver de qué me enamoré yo? ¿De mí? Sí. ¿De qué te enamoraste? De tu culo. No, no me digas eso. De tu metro ochenta. No, 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 no. De tu bíceps. No, 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 es que yo no tengo nada. Yo lucho como puedo, tiro cuarenta. Me encanta cómo bailás. Eso es para, 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 vamos a grabar. Vamos a decirse, a nuestro. Dale. Ahí está, bueno, ahí está tu madre. Así, así la conocí. De ella me enamoré así. Le estaba contando recién. Quiero decirte, hijo, oveja... Espera, espera un segundito. Qué bueno que cuando nazcas te estamos esperando muy ansiosos los dos, que vas a encontrar en ella una mujer fantástica, una madre del carajo, una mujer con unos valores únicos, y es... Es la mujer de mi vida. No llores, Aurora, para que se vea. ¿Por qué? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Mi amor. Mi amor, no llores así. Yo nunca pensé que me ibas a ser mamá. ¿Cómo me ibas a ser mamá? ¿Cómo? Si naciste para ser... Yo te voy a amar hasta el fin... No, 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 un poco más a la izquierda, un poco más a la izquierda, te estoy diciendo a la derecha, a la derecha. Me está arrasando el marco de la puerta. ¡Uy! A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. Vos a mí no me dejaste cruzar por tu balcón nunca más. Nunca más. Así que lo que te pido es lo mismo. No me quedó nada. Soy un homeless. Voy a vivir en la calle. No sé en qué calle, pero en algún lado voy a tener que dormir. Ay, lo que... No me puede decir una cosa, Elida. Esmultió para toda su familia. Me cansé. ¿Por qué se cansó? ¿De qué se cansó? ¿De mis hijos se cansó? ¿Tú estás tan cansada de mí? ¿No pensaste pasar una temporada en el infierno? Digo, perdón, ¿en la casa de tu padre? ¿Eh? Obvio que lo pensé. ¿Y lo que voy a hacer? ¿No te da miedo que en un par de años se repita esta escena? Que venga la gente de la mudanza, pero a llevar. Mi hermano tiene una tendencia al abandono. Lo que me pasa con vos es tan fuerte, polaca. ¿Qué pasa? Estaba en casa y vi a Félix y a mamá besándose. Entonces yo no quiero volver más ahí porque me hace mal.